Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Nya, 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 nya Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like Bueno, bueno, bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, el día de hoy les vengo traiendo un nuevo accesorio gratis Lo pueden notar en mi voz, estoy súper emocionado chicos Porque el día de hoy van a poder canjear este gran accesorio Que la verdad está súper padre Es gracias a Halloween, ya saben que Halloween pues es este mes Y pues Roblox se vuelve loco, ya nos sacó un promo code Ya nos ha sacado ítems gratis Y el día de hoy les traigo otro accesorio gratis Así que pues nada chicos, antes de nada mencionarles De que no se les olvide dejar su like Porque, porque, porque Si tú dejas tu like yo te voy a mandar Robux Si, a ti te gustan los Robux, ¿verdad? Te gusta poder comprar cualquier cosa en Roblox sin que importe su precio Pues deja tu like ahorita mismo, deja tu like Y yo simplemente me voy a ver en los comentarios Ustedes ya que hayan dejado su like comentan en los comentarios Les ponen hashtag, participo El signo de madre es su nombre de Roblox Yo les estaré mandando Robux A todos los que estén ahí Haciendo esos pasos Miren, esta persona no está A ver, vamos a darle Métanse a mi grupo plebes Porque hay muchos que no están dentro de mi grupo Y yo lo que voy a hacer Es irme a los comentarios Obviamente de los videos Checaré si están en mi grupo Y si no están Pues obviamente tienen que estar plebes Para que ganen Robux Y vamos a darle A ver Este es Y no está tampoco A ver, vamos a ver a Nato Realmente hay muchos suscriptores nuevos que no están Pero bueno, vamos a darle por acá Este sí está Felicidades Y a cada uno les voy a estar mandando 100 de Robux Así que bueno chicos Muchas felicidades Voy a estar mandándoles ahí a todos Recuerden unirse a mi grupo Que está en la descripción Y dejar su like Y suscribirse obviamente Para no perderse los accesorios nuevos En este caso Chicos En la descripción En la descripción del video Aquí que va a decir Accesorio Aquí En este caso dice promo code Pero en el video que van a estar viendo Va a decir accesorio aquí Ustedes en la descripción Les vamos a estar dejando Este link En donde los va a mandar directamente Este sitio web De gamers Donde traen todas las cosas Cada vez que salen de Roblox De igual manera Si ustedes se meten Ahí a Google Y ponen Roblox está regalando Alas y ropa Gaming Tech Y les va a estar apareciendo este artículo También lo pueden buscar de esa forma Y pues igual Se los voy a dejar en la descripción Para que no batallen Y pues bajan 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 Y aquí van a estar accesorios Que están regalando Roblox Y en este caso chicos Tenemos esta Este Este fantasma Con estos lentes Le dan click Y lo van a poder obtener Completamente gratis Dice que es un promo O sea Es un promo code Promo Un accesorio promocional Y es del paranormal Party Starter O sea Empieza la fiesta De los paranormales Así que Bueno chicos Está bastante perrón Es un sombrero Y pues Es una máscara con lentes La verdad es que Está muy bien Para ahora Crear nuestro outfit De Halloween Y pues nada chicos Que esperan Para irles a canjear Solamente va a estar Hasta el 2 de noviembre Entonces si no lo canjean ahorita Pues no lo van a poder canjear después Así que pues nada chicos Vayan todos a canjearlo Guachan Guachan Está bien perrón Está bien perrón Y plagosón Entonces todos vayan a canjearlo chicos Recuerden suscribirse al canal Para no perderse los nuevos accesorios gratis Y pues nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!